vamos a darle un poquito de calé que tiene fuente de calcio y de muchas vitaminas y minerales lo vamos a partir en trocitos, lo enjuagamos bien enjuagado y probamos a darlo a nuestros bebés de tortuga rusa y tortuga mediterránea, también le guardaremos algún ramellete para nuestras fardalis y surcata y a ver lo que hacen, vamos para allá un poquito de calé, para mis tortugas de beber de un año, ayer les cambié el sustrato, flotando tendrán hoy un poquito de humedad, justo 80% al 20% y ahí al 22%, se acaba de apagar la lámpara de calor, allí tenemos a las tres boitigueris a la rusa ahí, bueno cuando les puse agua, por eso como sabía que iban a tener más humedad no les puse agua, ahora les pondremos agua y comida calé ya le hemos puesto el calé allí y vemos que la más gorda va para allá nosotros vamos a ponerles un poquito de agua ahí está y vamos a ver, aquí va a estar la tortuga rusa de buena mañana a ver si come calé parece que no le ha hecho mucha gracia también es muy pronto yo creo que ha ido a cotillear más que nada porque tiene que estar fría ahora tiene que alcanzar los 30 grados yo creo que ha venido a cotillear a ver que haya desayuno ya tenemos que han decidido pasar la noche fuera de el recinto porque estaría muy húmedo aquí dentro, no lo sé pero bueno ahora dentro de un rato vendremos y veremos a ver el calé como ha ido vamos a ver exacto ha ido a cotillear a ver que tiene que desayunar y ahora se va a dar una vuelta mañanera a ver como he decorado el terrario esta vez que he puesto más piedras por aquí y mi intención es llenar todo eso de piedras para que no me llenen el agua de tierra siempre estas son las tortugas bebés nacidas en septiembre que ya antes que las otras les había puesto el calé y como veis pues no le hacen mucha gracia pero se lo comen es parecido a la espinaca que no hay que abusar o una vez al mes sí que tiene sus propiedades pero no es para darle de diario ¿vale? ahora nos subimos al piso de arriba que están las que nacieron en agosto y estas vemos que le han metido un buen tute al calé si que han comido o sea que peligroso no es porque el perejil lo probaron solo pero no se lo llegaron a comer o sea que ya sabéis podemos darle calé una vez al mes venga amigos y amigas hasta la próxima ¡Gracias!